Estamos en la vía Guanare-Boconoíto, en portuguesa, y la superred de Móvilnet tiene aquí perfecta cobertura. En Venezuela nadie más te da tanta cobertura en carreteras como Móvilnet. Y es que donde quiera que vayas, Móvilnet te acompaña con su señal de líder. Solo Móvilnet puede decir esto. En la vía, la superred de Móvilnet te da más señal. No lo certifico. Más Móvilnet. Más vida.